Hola amigas y amigos, tercera llamada comenzamos. El nombre científico del pulpo es Octopus vulgaris. Dos terceras partes de su proceso cognitivo sucede fuera de su cerebro, en sus brazos. Todo su ser piensa, siente y explora. Tiene dos mil ventosas y las usa de manera independiente. Su inteligencia es comparada con la de un gato, o un perro, o incluso con primates inferiores. Es una especie nocturna. Se camufla como si fuese un montículo de algas, o como si fuera un arrecife de coral. Su mayor depredador son los tiburones. Existen los tiburones pijama, por las rayas que tiene en su cuerpo. Si estos animales llegan a mutilar al pulpo, le crece su extremidad aproximadamente en 100 días. Se alimenta de peces, cangrejos, langostas, almejas, pequeños moluscos. Su hábitat está rodeado por un bosque de algas kelp. Para alejarse de sus depredadores, extiende sus brazos y luego se impulsa hacia adelante, dejando su tinta para confundir al depredador. Tiene ocho brazos y se sacrifican cuidando a sus huevecillos hasta que estos eclosionan. Solo pocos sobreviven en este planeta. Dejemos de comprar plásticos y reutilicemos los que tenemos para evitar que terminen contaminando nuestros hermosos mares y océanos. Cuidemos de los hermosos pulpos. Que tengas un lindo día. Gracias por suscribirte a mi canal, por darle me gusta y por compartir mis videos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!